Santiago querido, esta fue la canción que esta noche he grabado para mi DVD que sale en noviembre aquí en todo Chile y ustedes estarán en las imágenes y en el cine con sus voces junto a la mía Muchas gracias por haber estado tantos a cantar la universidad Es impresionante y me encanta todo eso